Yo creo que esta carrera es una carrera que te premia, te premia si la sabes cuidar, te premia si la sabes hacer bien y te premia dándote a un público que te sigue, dándote a la gente para que te ayude, dándote la posibilidad, que es la que nos ha dado esta empresa Televisa, de llegar no nada más a tu país, sino cuando se hubiera pensado que una telenovela iba a ser líder en más de 100 países. Yo empecé a ser, como decían que no servía para telenovelas, pues empecé a hacer toda clase de programas unitarios y la primera oportunidad que digamos que me da más o menos a conocer es en ese momento que está buscando una persona y Aurorita dice, bueno, uno de los muchachos del SEA que está ahí y que ya se recibió, pues a lo mejor lo podrían llamar al casting. Entonces me quedo en ese casting de María Mercedes y resulta que ese personaje que estaba considerado de 5 o 6 capítulos, que un momento les gustó. Las primeras oportunidades, bueno, me las empiezan en pequeño, pero la que cambia el curso de las cosas, es porque a veces así es, entraste a ser algo pequeño, por eso a veces no tener personajes pequeños, entrar a ser algo pequeñamente, se convierte en algo más importante, que es María Mercedes. Se da este acercamiento con Carla, después lo continuamos con una novela que se llamaba Alondra, que fue de época, que fue la primera que viste con ella, y después de ahí nos separamos casi 11 años. A partir de ahí, pues empiezo a trabajar con Angeli, con el señor Salvador Mejía, me desprendo totalmente del mundo de Carla, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo entendí de la actuación, como te dije hace rato, fue el respeto, la dedicación, que esta carrera es una carrera de primer nivel, que es una carrera que necesita toda tu atención y todo tu cariño y todo tu amor. Creo que yo estaba ubicado en el sentido de que yo desde que llegué a mi primer trabajo, yo no llegué como el primer actor a decir, ¿sabes qué? Soy el actor también. Pues perra, obvio, porque tenía la conciencia de saber que era una gente que requería, y sigo necesitando mucha preparación. ¿Qué dije? Bueno, si lo que quiero es esto y quiero ser el número uno, obviamente tendré que leer, tendré que estudiar, tendré que esforzarme, tendré que ver qué disciplinas abarca esto, y tratar de llevarlas a su máxima expresión para poder aprender. Tenía la suerte de que les gusta, he tratado y hago lo imposible, porque me tiene gusto, porque todo este sueño que crea Televisa, toda esta magia que crea Televisa, tratar de podérsela transmitir con el corazón que le ha puesto a esta empresa para que le llegue al público. Y yo he tratado de hacer ese vínculo lo más honesto y lo más bien y lo más respetuoso posible para que así les llegue al público.